Bueno, hoy es una instancia fundamental en la causa de Julian Assange, que en estos momentos está detenido en la cárcel de Londres y Estados Unidos pidió la extradición y el Reino Unido se la concedió. Hoy y mañana hay dos audiencias, una hoy y otra mañana, en la que él está pidiendo que pueda apelar esta decisión de extradición. Y en Estados Unidos lo esperan 175 años de cárcel. Esta actividad la convoca la asociación que tiene Stella Assange, la esposa de Assange, que tiene varios focos en distintas partes del mundo. De hecho, esta actividad hoy se realizó en distintas ciudades de Europa, en distintas ciudades de América Latina, en Buenos Aires se hizo a las 5 de la tarde, por ejemplo. Y bueno, nosotros estamos haciendo a las 6 de la tarde. Es muy difícil de prever lo que sí está habiendo mucha presión a nivel internacional, que si bien siempre la hubo, pero es una instancia tan definitiva y tan grave, porque 175 años de cárcel es una enterrar en vida a una persona, que esa presión internacional, digamos, tiene como un poco más de eco. Por otro lado, por primera vez, el gobierno australiano dijo que ya basta con esto. Julián Assange, como ustedes saben, hace 12 años que está en esta situación y hasta ahora el gobierno australiano no se había manifestado explícitamente. Hoy, el primer ministro australiano dijo que no, que ellos lo que quieren es que Julián Assange vuelva a Australia. que además se ha demostrado sobradamente de que tiene muchos adeptos en el mundo. O sea, la mayor parte de la gente considera que es un tipo que está detenido injustamente. Que además hay que recordar que lo sacan de la embajada de Ecuador en Londres cuando él se asila, cuando asume Lenín Moreno, lo sacan, viene de manera de dar la autorización a la, o la orden, no tengo claro eso, a la policía inglesa y lo sacó. Cosa que es ilegal, porque eso es un, no se podría hacer. Bueno, como te decía, el Estado de Salud es bastante precario, si bien ahora ha tenido como un repunte, por mucho tiempo estuvo vigilado a las 24 horas, porque está aislado y es considerado un preso de riesgo, que se pueda autolesionar, suicidar.